¿Cómo tramitar el certificado único de discapacidad? Sobre esto hoy se realizó una jornada de capacitación en el Centro de Información Pública. Allí estuvieron profesionales reunidos con aquellos interesados, no sólo familiares discapacitados, aquellos que necesitan acceder a esta información de cómo obtener esta documentación. Nosotros vimos desde el Consejo de Discapacidad Local que por ahí había muchas inquietudes, incertidumbres acerca de lo que es la normativa y certificación de discapacidad. Así que una de las ONGs, que se llama Somos Azules, que es una de las más nuevitas que trabaja específicamente con autismo, nos transmite esa inquietud y como yo soy parte del equipo de rehabilitación del hospital y titular del consejo, surgió la idea y los chicos solicitaron a los integrantes de la Junta de Valoridad de Discapacidad si podían una charla informativa acerca de los alcances del CUT y de la certificación de discapacidad. El doctor Groizo es integrante de la Junta Evaluadora. Digamos, al hablar y al certificar, siempre lo que se mira es más las actividades del paciente. No es tanto la enfermedad en sí, entonces eso es lo que queremos dejar en claro, qué es lo que certifica la discapacidad. Y también, bueno, hablar un poco de los tiempos que tiene, cuál es, como decía la compañera, a qué tienen acceso. Es un poco, digamos, se confunde mucho enfermedad con discapacidad. Invalidez. Claro, invalidez, incluso cuando se tramitan las pensiones por invalidez. Hoy justamente tuvimos una reunión, la confusión entre una pensión por invalidez y el certificado de discapacidad. Y bueno, un poquito es lo que queríamos aclarar eso. El fin nuestro es hacer de nexo entre las familias y por ahí las instituciones, provincia, en este caso, rehabilitación del hospital y toda la Junta Médica. Así que, bueno, la verdad que muy agradecidos al hospital, el área de rehabilitación, a toda la Junta Médica y, bueno, a todos los profesionales que hoy van a dar esta charla. Bueno, entonces que puedan estar atentos toda la comunidad a la próxima charla, seguramente la van a estar publicando en el Facebook que tienen. Sí, bueno, la próxima esperemos hacer un poquito más de difusión, pero bueno, contentos con la convocatoria y, bueno, ya tenemos proyectado para todos los meses hacer una jornada informativa de diferentes sectores de discapacidad, de diferentes áreas.